Ana Jiménez, la alterada. Mi historia es como de la cenicienta. Entre semana le chico y ando toda mugrosa. Trabajo en una compañía como ensambladora. Yo soy la única mujer ahí que trabaja con más de 100 hombres. Muevo cosas pesadas con mis manos, manejo el forklift. Y como convivo entre puro vato, los caminados y la forma de hablar de ellos se me pegaron. Pero los fines de semana me arreglo y hago lo que a mí me gusta. Cuando tú salías de mi alma, otro amor se iba metiendo. Nos echó un tequililla para soltar la garganta. Les voy a decir la verdad, a mí los aviones no me gustan y yo vengo bien nerviosísima. Ah, te tomaste algo para el avión. Sí, sí, me tomé un calmante. Ah, así se nota. En el escenario, en vez de jueces, yo como que miraba pitufos. Por eso mejor ni quería voltear a verlos. Pero en cuartos de final me animé a subir al avión sin tomar pastilla ni nada. Ahora en el trabajo todos me tratan como una celebridad. Como que mi cuento de Cenicienta está a punto de hacerse realidad. Yo no quiero convertirme en la princesa. Yo quiero convertirme en una cantante profesional. A ti, mi vida, te dedico a esta canción y sin equivocación llegué hasta tu corazón como prueba de mi amor. Estoy muy triste desde que te fuiste. Yo quisiera que volvieras a mi lado, pero estás de otra, todito enamorado. Y que vuelva, no puede ser posible. Te dedico a esta canción. A donde quiera que vayas, a donde quiera que estés, te perseguirá mi canto, pues yo no te olvidaré. En los brazos de esta yotera, mi nombre pronunciarás. Y tú sabes que aunque quieras, tampoco me olvidarás. Me estás oyendo mi vida. Te estoy cantando cariño. Aunque supliques olvido, jamás me podrás olvidar. ¡Gracias! ¡Olé! ¡Gracias! ¡Qué olé! ¡Olé, Anita! ¡Olé, olé, olé, mamacita! ¡Qué bonito! Esperaste mucho tiempo por estar aquí. ¿Cómo te sientes ahora? Me siento mejor que la primera vez. Ya más relax. Exacto, mija. ¿Ya se acostumbró a los aviones? Sí, ya. Ahora sí, ya. No temblaron hoy. Ana, ¿le puedo decir la verdad, la verdad, la verdad? Me dejó impresionado. ¡Gracias, mijo! Lo que se nota que tiene arriba del escenario, que está practicando tanto, es cómo moverse arriba del escenario, las expresiones, ver su biografía, ver que trabaja con 100 hombres, y ver la hora de esa manera, adueñándose del escenario, es... La felicito. Pues le salió muy bien, y lo que me sorprendió mucho es que no se le acabó nunca el aire. Exactamente. O sea, que dio como 75 vueltas aquí alrededor, ¿me? Exacto. El pobre Don Cheto ya estaría ahí tirado. Camina ya mejor. Sí, como que sí le afecta el trabajar con mucho vato, porque de repente sí como que... Te da, pero bien, pero bien. Pero dominó bien los tacones. Machín, no, 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 una chulada. Ana, tenemos que ver si impresionó a... Tan, tan, tan... Pues por lo menos le cantó y bien directo te es. A mí, la verdad, de principio a fin, me gustó mucho, me cantó. Pues toda la capacidad que tienes, porque es cierto, el que no se te haya acabado el aire, a pesar de lo difícil que es la canción y todo lo que caminaste, me pareció fantástico. Fíjate, Pepe, muchas gracias por tu comentario, eso tenía miedo yo, pero dije, pues, primeramente Dios, lo voy a tratar y mírame. Pues yo lo que he visto, Pepe, yo lo que he visto en las tres presentaciones que vi a Ana, es que a usted le gusta, Pepe. No, 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 espérate. Yo sabía que iban a decir eso, yo me iba a ir con Don Chetos, pero Don Chetos también ya me quemó, que dice que cambió como Don Chetos. Pero no le hagas eso. Pero ¿a poco puede picarse? No está guapillo. No, pero que está, está bien chulo. Me gustan mucho sus ojos. Gracias, qué buena onda. Y son dos, tienes dos. ¿Tienes dos? No, todos, todos, con mucho respeto. Pues lo hiciste extraordinariamente bien, me gustó. Estás lista para definitivamente dar un show, porque cantas con el corazón, lo haces afinadamente y te ves muy bien en el escenario. Muchas gracias, con dedo corazón. Puedo mandar un saludo a mi raza de Jalos Totitlán y a todo Califas, con mucho cariño, y a mis hijos y a mi esposo. ¿De dónde de Jalos? De Memphis, Tennessee. Jalos Totitlán, Jalisco. Jalos, Jalos Totitlán. De Jalos. No, sí, de allá, de allá. De Jalos. De Jalos. Jalos Totitlán, Jalos Totitlán, Jalos Totitlán.